El Colegio de Abogados, Maestros y Doctores de la República Mexicana, AC, el Doctor de Derecho Penal, Fernando Laguna Delgado, Presidente y Fundador, y tu servidor, el Licenciado Yair Felipe Juárez Tuzmar, te invitamos a la toma de protesta de la Coordinación Municipal del Municipio de Nextlal, Palo, que se llevará a cabo en Avenida Juárez Número 133, el día 10 de agosto del presente año, por una colegiación integral en México. Por una colegiación integral en México. Colegio de Abogados, Maestros y Doctores de la República Mexicana, AC.